Desde la municipalidad nosotros hemos hecho lo posible para acondicionar el acceso al camping y así ir a poner a condición el camping también. En principio, esta es la principal actividad que tiene en cuanto al turismo el municipio, ¿no? Es así, en cuanto al turismo es la única actividad que tenemos. Lo único que tenemos para el turismo es el bañario municipal que está sobre el arroyo y está en Carvarejo. Y cuando funciona bien se siente la inyección económica, ¿no? Cuando funciona bien, sí. Más que nada el festival, el pueblo se siente la inyección económica, como dice usted, en el pueblo. Muchas carpas, mucha gente que fueron llegando durante el día de hoy, de ayer y durante la semana. ¿Cuántas carpas pudieron acreditar este año? Mirá, en este momento yo creo que andamos más o menos entre 250 y 300 carpas por ser un día viernes como hoy. Y esperamos para mañana triplicar esa cantidad. ¿O sea que el promedio superan las mil carpas cada festival? Todos los festivales, gracias a Dios, superamos holgadamente las mil carpas. Y te acaso haré, como un arroyo busca el río de Uruzquén. Y te acaso haré, hoy te devuelvo lo que en ti siempre encontré.